¡Venga! ¡Venga! Es el empolgado que llegan en la casa Alquí permanece. ¡Joder! Y el sambonino para el ingeniero de audio. Esta es la cosa, es el boludo. ¡Ah, sí! Quiero ser de paso de pelas sin pesar un poco así, ¡salada! ¡Tiro a hacer! ¡Sos pente con tu amor y cantar! ¡Con las curvas de tu cara! ¡Y si te lleva! ¡Y si te lleva! ¡Aquí ya no puedo descansar! ¡Aquí ya no puedo descansar! ¡Aquí ya no puedo descansar! ¡Y el cielo de ver! ¡Tú estás pa' ver! ¡A dónde solo puedo hacer! ¡Tú me lo me lo he encontrado! ¡Tú te presentes a todo el mundo! ¡Y si te lleva! ¡Feliz la luz! ¡Aquí ya no puedo descansar! ¡Y el cielo de ver! ¡Aquí ya no puedo descansar! ¡Aquí ya no puedo descansar! ¡El cielo de ver! ¡Y el cielo de ver! ¡Tú me lo he encontrado! ¡Tú me lo he encontrado! Quiero ser, chomber de todo móvil y agarrar, las curvas de barraga, de sube y de baja, de quien más sequear, que ven a los muertos cansada de su vida. ¿Y a dónde crees que van a los muertos, compadre, libros? Hasta con chiste, ven, a bailar, con los jefes, 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 con los jefes. Y a mi boca así para nada quiero ser, chomber de todo móvil y agarrar, COM los jefes, con los jefes. Quiero ser, primer de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos. Quiero ser tu negro, negro, doyto para poder, r conocer todos los jefes. Y su rey me va, bien de pages que está arriba, a tus hermanos muertos cansada de su vida. Quiero ser rico, carnet con los niños para estar contigo A ver que quiero ser, dile para mi lado, sube ahí Cuidado de mis derechos, manos muertes, pensar en su vida Y échale yo, Dios, hasta ellos quieren ser Ahí quedó nada más, ándale Maguey, sale pues ¿Qué pasó compadre? Xochitlpec Quiero en mi mente, sobre el tiempo y no ver La luz negra de tus besos, así que me tocó En mi mente, 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 en mi mente Escucha a ti, en mi mente, en mi mente, en mi mente, en mi mente Escucha a ti, en mi mente, en mi mente, en mi mente, en mi mente, en mi mente Y en tus ojos puedo regresar a mi duro Hacer la amor en la locura Y en mi mente solamente me encuentro La dulce entrega de tus besos Hacer que en un momento La dulce entrega de tus besos La dulce entrega de tus besos